Queridos Jaberos, queridos Jaberín, Parshat B'Shalach, en la primera Aliyah. Aquí se nos describe la salida de Egipto y muy importante, cuando están saliendo de Egipto, cuando Faraón los expulsa, dice, Velo Naham Eloquim, no los dio Dios, a través del camino pasando por territorio filisteo, Kikarovu, que es el más cercano, porque dijo Dios, quizás el pueblo se arrepienta cuando vean guerra y retornen a Egipto. Vamos a explicar un poco el tema de las distintas rutas que hay para ir de Egipto, posiblemente en la zona norte del río Nilo, que ahí estaban instalados, y para llegar a Israel. Entonces, el camino más corto lo hicieron en 1956, pero al revés, el ejército de Moshe Dayan en la Operación Sinaí, la Guerra de los Cien Horas, que es ir por la parte norte de la península de Sinaí para llegar al canal de Suez, que ese es el camino más corto. Ahora, ese es el camino que de entrada no iban a coger los hijos de Israel y la Torah lo explica, porque Dios dijo, si los llevamos por ese camino de occidente a oriente, se entraría a Israel vía lo que hoy es la Franca de Gaza, que es el territorio finisteo, y los finisteos eran un pueblo guerrero, un pueblo muy aguerrido, guerrero, el cual tuvimos que guerrear durante varios siglos aún estando en Israel. Entonces, el camino más corto era ese. El segundo camino, que es el que tomamos, que es llegar y entrar a la península de Sinaí, y nosotros, después de 49 días, desde haber salido, estábamos en el Monte Sinaí, que es más o menos en la mitad de la península, y si no hubiese habido el contratiempo de los espías, hubiéramos dado, desde la península de Sinaí, entrar por el sur de Israel, cruzando, digamos, la parte sur, y entrar de sur a norte, lo que hoy es el norte de Arabia Saudita y el sur de Jordania. Lamentablemente, ese camino no funcionó, porque cometimos el error de creerle a los espías. Entonces, tuvimos que estar 40 años dando vueltas, y hay mapas que muestran las distintas vueltas que vimos, para luego también entrar vía el sur. Nosotros no íbamos a entrar vía Ashdot y Ashkelons, territorio filisteo, no lo íbamos a entrar. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué Dios no nos podía hacer el milagrito de que entráramos milagrosamente? Pero la Torá deja claramente especificado que debíamos entrar forma natural, forma natural, y no había por qué exponer al pueblo a una guerra tan pesada. Con todo, que no estábamos preparados, nosotros sí tuvimos la suficiente preparación para enfrentar a los amalequitas. Eso fue también temprano la salida, pero no iba a ser un enfrentamiento tan duro como el que hubiese sido con los filisteos. Increíble, después de tantos siglos, esa zona, la zona de la Franja de Gaza, que es territorio filisteo, hoy en día son independientes, no hay presencia israelí, desde que se retiró Ariel Sharon, retiramos el ejército de la Franja, y sigue siendo una zona sumamente agresiva, domina el Hamas, y constantemente nos tiran cohetes desde ese lado. como si no hubieran pasado los años, ahí sigue siendo una zona sumamente peligrosa. La diferencia es que en aquel tiempo no teníamos cómo prepararnos para guerrear. Hoy en día con el ejército de Israel estamos bien pertrechados y preparados para enfrentar ese peligro. Cómo la historia se va desarrollando. Shabbat Shalom o un voráh. ¡Gracias! ¡Gracias!